Buenas noches. Con Mario Sunshine si puedo decir con bastante razón que después de un largo tiempo vuelvo a hacer un video de glitches del mismo, puesto que la parte anterior fue subida hace más de un año. A este juego aún le quedan varios errores, uno más extraño e interesante que otro, perfecto para una tercera parte, y quizás hasta una cuarta, pues en general tiene tantos que incluso en mi infancia descubrí varios sin querer. Así que, sin más dilación, podemos comenzar. Los primeros que mostraré se realizan en la aldea foresta. El número 1 se localiza en aquella palmera que tiene plataformas. Lo que deben hacer es impulsarse con los planeadores, e irse contra el borde de una de las plataformas de esta manera. Si sale bien, podrán traspasarla junto con la palmera. Al caer en este piso color azul oscuro deberán moverse continuamente, porque este lugar es otro inframundo más, y aquellos que hayan visto las partes anteriores, sabrán que los de este juego son peligrosos, dado a que si se quedan estáticos, Mario se morirá de la nada. De aquí pueden meterse al río y salvarse de morir, además que también podrán caminar bajo el agua, esto se deshace simplemente saliendo a la superficie. Al final del río hay unas rejas, aquí haré el glitch número 2. Se deben posicionar del otro lado, fijar la cámara frente a las rejas, mantener el analógico para adelante y luego apretar el botón A, unas cuantas veces para que Mario nade contra las rejas hacia abajo. Este será el resultado. De aquí al pasar unos segundos de caída utilizan los planeadores y listo, llegarán sin problemas a lo que parece ser otro inframundo más, pero este no te mata. Al fijar la vista hacia arriba se podrá ver todo el escenario por debajo. El área explorable es circular, y bastante amplia, pero no hay nada interesante que señalar. Aquellas zonas de la isla delfino se ven como islas flotantes desde aquí. Otros resultados que tiene este error son los siguientes. Y como en la parte anterior, Mario acaba de sufrir una terrible deformación y se quedó atascado, pues intenté sacarlo pero no responde a los controles para nada. El número 3 se hace de la misma forma que el primero, solo que impulsándose contra el borde de esta estructura. Bastante sencillo. Y este como ya se imaginarán no tiene nada interesante que ofrecer. Podría decir que Mario fue condenado a prisión por segunda vez en el juego, pero no, en realidad es muy sencillo salir de esta cárcel de cartón, solo tienen que tocar una pared y en instantes aparecerán afuera. El cuarto es otro blitz de Marisa, o sea de estrellitas, como los que mostré en la parte anterior. Lo descubrí impulsándome accidentalmente por debajo de la plataforma, y así quedó Mario. Igualmente se puede hacer en la plataforma de más arriba. Y aquí por lo visto también se puede traspasar la palmera haciendo eso, pero no me salió muy bien. Ahora vamos con dos bastante simples que se pueden hacer en el tercer nivel, Pina Park. El primero está en la primera misión. Se realiza en la playa, y es muy simple. Este cañón está bloqueado por un pianta, pero pueden meterse dentro de este haciendo una caída de culo en uno de los bordes del agujero. Aquí no pueden hacer nada interesante, más que ver el cañón por dentro y también al pianta que no tiene piernas. De igual forma es posible hacerlo en la segunda misión, cuando está siendo bloqueado por aquel roedor amarillo, y aquí sí tiene utilidad, puesto que pueden ir al nivel secreto más rápido. En esta misma misión se puede hacer otro glitch, uno de los más raros que tiene este juego en mi opinión. Como único requerimiento necesitarán a Yoshi, y una fruta, preferiblemente la pera, que es más fácil de encontrar, y queda más cerca de la entrada de Pina Park. Primero dejan la pera en el suelo más o menos a esa distancia de la puerta, luego montan a Yoshi, y por último, saltan justo en el pequeño espacio que hay entre la fruta y la puerta para así traspasarla. No entrarán al parque en realidad, pero verán otra versión del mismo, que hicieron para dejar de fondo en el lado de la playa. No se puede explorar nada ya que hay una pared invisible que rodea toda la entrada, si saltan a esta y mantienen el analógico hacia delante, quedarán pegados en el aire. Lo más extraño es lo siguiente. Pueden traspasar esta esquinita, y aquí dentro no hay nada, pero si mueven la cámara con el botón L, unas cuantas veces situados aquí, en instantes Mario y Yoshi serán enviados al inframundo. Aunque Yoshi muere mucho antes al estar en contacto con el agua y ni se lo ve en el camino. Si ponemos la vista hacia arriba, veremos que el escenario quedó bastante lejos. Es parecido al resultado del glitch de la cascada de la aldea foresta, pero este sucede mucho más rápido. Por cierto, en este espacio no nos podremos mover para nada, y como según el juego nos encontramos bajo el agua, Mario tendrá una muerte asegurada. También se puede hacer en la otra esquinita. En esta misión se puede hacer un tercer glitch, que causa algo muy simple pero igual lo mostraré. Lo llamo el glitch del Mario chino. Consiste en dejarse pegar por un bullet bill estando montados a Yoshi, y cuando Mario salga disparado por el impacto, tienen que caer justo arriba de Yoshi para volver a montarlo. Como resultado, Mario quedará con los ojos cerrados permanentemente hasta que desmonten a Yoshi. Otro glitch bastante útil que hay en este nivel se realiza en la misión 1. A cualquiera que se haya pasado varias veces este juego, seguro les ha molestado no poder saltarse las cinemáticas la primera vez que se juega esta misión en una nueva partida. Pues con este pequeño glitch, se las pueden saltar con mucha facilidad. Llegando al stand que tiran agua al suelo y se deslizan, y cuando estén a punto de llegar pausan, y ponen salir del área. Para la segunda es casi lo mismo, justo al derrotar a Mecha Bowser, esperan unos 2 segundos y medio, pausan, y salen del área. El siguiente se hace dentro del parque, y el procedimiento es igual al del primero y el tercero, impulsarse con los planeadores y chocar en el lugar correcto para así traspasar paredes, o en este caso, la nariz de esta palmera de Q. El siguiente se realiza en la plaza delfino. Como único requerimiento necesitarán tener equipado el turbo. Tienen que posicionarse bajo este muelle, y usar el turbo en dirección a la caja que está arriba. Una vez que iren de esta manera presionan el botón A, para saltar, y aparecerán arriba, por dentro de la caja. Pero esto no es todo, si caminan hacia la pared que estoy fijando ahora, la traspasarán, y caerán al inframundo. Ciertamente hay demasiadas maneras de irse pa'l infierno en este juego. Y eso es todo por ahora. Como siempre si les ha gustado el video, no olviden dejar su like, y si quieren seguir viendo este tipo de contenido suscribanse, y activen la campanita de al ladito, para que se enteren de cuando suba un video en el momento. Tampoco se olviden de pasarse por mis dos páginas de Facebook, y darles me gusta a cada una, para que estén al tanto de como voy en un video, o si subiré uno nuevo dentro de poco. Los links estarán en la descripción. Hasta la próxima.